La verdad que es un día histórico, 17 de octubre, aprovechando este día de la lealtad y para nosotros, digamos, como campanense y como institución del sindicato petrolero para mí es un gusto, es un compromiso muy importante que tengo que asumir y la verdad que contento porque el 12 de octubre la federación cumplió 74 años y la verdad que la primera vez que Campana, digamos, va a ocupar un rol muy importante en lo que es la Secretaría General, así que realmente contento y por la magnitud de la gente, alrededor de mil trabajadores desde el norte al sur que se alojaron acá en Campana y realmente están pasando un momento muy, pero muy agradable juntamente con todo el cuerpo directivo de mi sindicato. Un congreso en la cual hay alrededor de 84 congresales con sus respectivos secretarios generales, así que en instante no más, digamos, ya estamos procediendo a la votación. Una lista de unidad, una lista donde están compuestos por todos los secretarios generales del país y la verdad que siempre me sentí acompañado, fue un orgullo para mí el hecho que los secretarios generales por unanimidad me hayan elegido como máximo responsable de la federación, con lo cual es el doble compromiso que voy a tener para con ellos y solamente para todos los trabajadores del país. A nosotros el sindicato lo recibimos con una federación que realmente nos estamos poniendo en marcha y a la industria es algo, digamos, que realmente para nosotros ya nos conocen como desarrollamos en lo que es la actividad laboral y el compromiso que tenemos, digamos, para los salarios de los trabajadores, con lo cual ya hemos tenido charlas formales con cada una de las cámaras y en esa línea vamos a seguir trabajando. Lo único que les he dicho a todas las cámaras de que en este momento tan difícil que estamos pasando los argentinos, necesitamos comprensión con respecto a esta situación que está pasando el país, con lo cual la semana que viene seguramente ya empezamos a discutir lo que es paritaria de lo que es yacimiento, refinería y gas, con lo cual va a ser un compromiso y va a estar muy activo los petroleros de todo el país. Una expectativa en la cual nos hemos trazado de campana de levantar la federación, no podemos obviar lo que nos pasó en el pasado con el anterior secretario general y el compromiso mío y de toda la comisión directiva electa va a ser brindarle la lealtad a la gente, a toda esta militancia que hoy está acá y que acá no hay distraído para algún dirigente gremial, ni para mí ni para los que me acompañan. Directamente los compañeros que hoy están acá van a ser los celosos custodios que la federación no vuelva a pasar lo que pasó en el pasado y trabajar en el presente y en el futuro.